Bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad listaré animes que Animax licenció e incluso algunos los doblaron al español latino pero que nunca fueron transmitidos en el canal. Sin más dilación, ¡comencemos! Comenzamos esta lista con Baby Bashan. No pude encontrar prácticamente nada de esta serie, solo encontré el opening después de buscar en páginas japonesas porque de este lado del mundo no se sabe nada de este anime. Y creo que el intro que encontré ni siquiera es con la canción real del opening. Y como no quiero aprender japonés ni comprar los DVDs en las tiendas alemanas o en la India, pues nos conformamos solo con eso. El chiste es que en 2007 Animax la iba a estrenar junto con otras series como Excel Saga o Block Plus, pero al final no lo hizo. El anime va sobre Amika, una chica que sueña ser una idol. Recientemente su abuela murió, la cual era una cascarrabia ricachona dueña de una isla. Tiempo después la madre de Amika tiene una bebé que se parece y actúa como su difunta abuela. Y es ahí donde comienzan las desventuras de Amika. ¿Por qué no se transmitió? Ni idea. La serie fue doblada al español latino en Venezuela por la empresa M&M Studios. E incluso la voz de Amika y su abuela fue doblada por Maritza Rojas, conocida por doblar a Trisha Henry. Creo que los dos son hermosos, ustedes dos realmente son hijos de él. La madre de Edward y del buen Alfonso. Parece ser que el doblaje está perdido, o mejor dicho en manos de Sonic Picture. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dankoga Nova es la siguiente. Es un anime de 2007 que va de Mech. Espérate un segundo. Me parecen conocidas estas dos chicas. Es que son Asuka o Asuka, como quieras. Y Rey, es que sin una pizca de descaro y sinvergüenza. Es que son Asuka y Rey. Y mira las poses que les ponen. Esa que está gata. Ya nos dice a qué están apuntando con esto. Como sea, esta serie que está a un paso de la demanda judicial. Es una serie de mechas, que de hecho es un remake de una serie un poco más vieja. Nos narra la historia de que hay muchas guerras en el siglo XXII y que para acabarlas aparece el Mesías. ¡Ojo! Mesías, a mí no me miren que así está el Awek oficial en inglés. ¡El robot Dankoga! Y este aparece siempre para acabar con esas guerras. El chiste es que hay un grupo de elegidos y que detrás de todo esto hay una organización secreta. Y si has visto Evangelii y otro sin fin de series mecha ya te imaginarás lo demás. No parece ser la gran cosa y la verdad toda parece genérica y no he visto ningún episodio completo ya que no me llama nada esta serie. Así que llámame prejuicioso si quieres, pero no creo que merezca mucho. Puedo estar equivocado, pero si quieres puedes descubrirlo por ti mismo. Animax la licenció para Latinoamérica en 2008 y se estrenaría en 2009, pero nunca la transmitió en su canal. Así que no la vimos. Se sabe que Sony Picture adquirió la licencia y se transmitió en Animax Japón. Y aunque fue licenciada parece que no se hizo ningún doblaje al español latino, ya que no pude encontrar ni pistas sobre dicho doblaje. ¡Gallery Fake! La serie va básicamente de este tipo. Y si no lo conoces, pues te lo resumo un poco. Esto va de Reiji Fujita, quien fue un miembro de la dirección del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y que en la actualidad se dedica a vender obras de arte, a restaurarlas y a veces a estafar gente vendiéndole falsificaciones. Toda la serie consta de capítulos autoconclusivos, por lo que los capítulos no están hilados a una macro historia y normalmente están apenas conectados con esporádicas apariciones de personajes de anteriores capítulos. Aún así, se suele recomendar bastante esta serie. La serie se licenció en 2008 por Animax para ser transmitida en Latinoamérica en 2009, igual que Dan Koga. E igual que esta última, nunca la vimos. Tampoco encontré información sobre su doblaje latino, así que lo más probable es que nunca fuese doblada. Esta es una serie un poco underground, indie, bastante desconocida. Es una reinterpretación del clásico cuento del Mago de Oz, una chica acompañada y un hombre hojalata, un espantapájaro y un león que... Bromas aparte, tú sabes de qué va. Tal vez sea lo más sorprendente y que a la vez más duela. Duele. Porque esa fue comprada por Animax en 2011, año en que el canal ya estaba en completa decadencia. Y años antes se había anunciado ya su cambio de programación a series live action y reality show, enfocados a públicos jóvenes y jóvenes adultos. Igual que otras muchas series dobladas para Animax, todo esto fue doblado por el estudio MMM, el doblaje usó varias de las poses originales de la primera serie, un acierto que todos agradecemos. La serie nunca se estrenó en Animax, ese honor lo tuvo Sonic Spin. De haberse estrenado en Animax tal vez podría haberle dado un segundo aire, pero para el momento de la adquisición, ya fue la muerte de Animax, ya estaba más que anunciada y se sentía ya en su programación para ese tiempo. La serie está doblada en su totalidad, la cual es una joya del doblaje latino. Esta sí que me sorprendió mucho, porque esta es la segunda temporada de Hero Girl, la cual recordaremos por... La serie sigue con la misma temática de su primera temporada, persona sufre de algún tipo de abuso o tiene algún tipo de rencor sobre otra persona, se comunica por medio del sitio web con la chica infernal y esta le da un muñeco con el cual, si desata el hilo rojo, sellará el contrato. El cual es que la persona se irá al infierno después de morir, pero el objetivo de su rencor o abusador sufrirá un castigo e irá al infierno. El chiste es que la serie se llegó a traducir al latino, esto se sabe gracias a una entrevista con Maite Ewedes, la recordarás por Rose Omeya. Se emite enganfe y todos sus deseos serán concedidos. Sí, trataba de esconderse en la plataforma. Ella dobló a Kikuri, el nuevo personaje de esta temporada, pero esta temporada nunca se emitió en Animax. El doblaje parece que no salió a la luz, por lo que solo podemos disfrutar de esta en subtítulos. Monky Typhoon, este anime nos trae de vuelta el viejo cuento clásico de El Viaje a Loe... Espera, esta serie me trae recuerdos de Vietnam. Sí, esto se transmitió en Cartoon Network Latinoamérica como bandidos en el tiempo. ¿Qué demonios hace aquí entonces? La verdad es que es propiedad de Sonic Picture y se licenció para su transmisión en Animax en 2008 o para 2009, junto con Samurai X. Supongo que Cartoon Network decidió no seguir transmitiéndola por bajo rating o algo así. Recuerdo haberla visto y no me gustaba, la verdad. Está doblada al español latino por si deseas verla. La serie va sobre robots y buscar llaves apocalípticas y esas cosas. La verdad es que no estoy muy interesado, me acuerdo un poco del tiempo que se estuvo estrenando en Cartoon Network, pero la verdad es que no me llama para nada, así que sigamos con el siguiente. Un anime de cocina con un fondo histórico un tanto raro, se sitúa en el siglo XIX en China. En el anime y manga, a esta época se le conoce como la era de las guerras de cocina. Esto es ficticio, nunca ocurrió en la vida real. El chiste es que los chefs aquí tienen gran poder y autoridad. E insultarles o hacerte pasar por uno te pueden llevar preso por eso. Nuestro protagonista, Mao, desea convertirse en el rey de los fiestas. Y después de que ni mil episodios lo logra. Bueno, no, aquí podrían insertarse el hokage, etc, etc, etc. El anime solo tiene 52 episodios y Mao quiere convertirse en el Master Chef. Viaja por toda China para lograrlo y así hacer honor a su madre, Pai, la cual murió, pero era conocida como la diosa de la cocina. Pero hay un grupo, la Sociedad de Cocina Oscura, los cuales buscan apoderarse de China a través de, como ya te imaginarás, la cocina. ¡Of course! ¿Por qué? ¿Por qué esto es un shonen? En 2006 se supo de la adquisición de este anime y creo que lo estrenarían para 2007, tanto tiempo al doblaje, pero ni se transmitió, ni se dobló. Me llama la atención, aunque sea de 52 episodios, tal vez ver unos cuantos y a ver qué tal. Bueno chicos, esos han sido todos los animes que Animax no transmitió, algunos los dobló, algunos sí se transmitieron en otras cadenas, otros ni por cerca tenemos el doblaje, ni sabemos qué pasa con él. Pero bueno, te verás alguno de ellos, ya los ha... obviamente ya has visto Fullmetal Alchemist, no nos engañemos, ya has visto Fullmetal Alchemist Brotherhood. Pero bueno, te verás alguno de los otros, la verdad si recomendaría alguno sería Hellgirl, la segunda temporada, Two Mirrors, y también Gallery Fake, por si te quieres ver algo que es medianamente bueno. Entonces chicos, lo dejamos hasta aquí, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!